Nacida en Nueva Orleans, Natalia Contese ha desarrollado una prolífica carrera como cantora popular, investigadora y gestora cultural. Con cuatro discos de su autoría, su canto la ha llevado a recorrer distintos lugares del mundo, como Londres, Francia, España e Italia. Hoy, en Ciclos en el Sol, Natalia Contese conduce Jorge Culón. El caballero sin su oro se ve, su oro se ve, para que uno gane años. Hola, estamos en una nueva serie de Ciclos al Sol y con una exponente importante del canto femenino. Porque es interesante destacar que el panorama musical, bueno, de la música que nos interesa, digamos, chileno, se ha poblado en los últimos, diría yo, 20 años de importantes voces femeninas. Lo cual, bueno, naturalmente está en sintonía con los tiempos, pero es importante también destacarlo, digamos, porque otros aspectos de la vida nacional no tienen una presencia femenina tan importante y tan masiva también como en la música. Ella es Natalia Contese, tiene ya una dilatada carrera, yo creo que quienes están siguiendo esta entrevista lo hacen, entre otras cosas, porque la conocen, porque la quieren, porque la siguen. Pero para los que no, que son los que nos interesan a los artistas, que nos conozcan, los que no nos conocen también, creo que es importante conocer la experiencia de primera mano de esta mujer chilena de claros orígenes italianos, por lo menos como nombre, pero que se ha metido profundamente en las raíces de la música nuestra y que está trabajando además muy intensamente también en la temática indígena, digamos, en la temática de los pueblos originales. Dejemos que Natalia nos cuente. Hola Natalia, bienvenida, bienvenida a Ciclos al Sol y felice de tenerte acá. Hola Jorge, muy buena noticia esta de poder conversar y dialogar contigo, así que te saludo, agradezco la invitación y que tengamos un buen diálogo. Exactamente, sí, no me cabe duda. Bueno, con Natalia hemos trabajado, hemos colaborado nosotros, de hecho nos encontramos en un bellísimo concierto en Barcelona, donde compartimos escenario, pero también lo hemos hecho en Chile y creo que no es necesario que yo lo diga porque Natalia nos va a acompañar ahora también, nos va a contar algunas canciones, pero yo quería preguntarte un poco Natalia cómo vives tú, o si no lo vives con particular atención, en la presencia que yo mencionaba de una cantidad importante de buenas artistas, mujeres en el panorama musical chileno. Y cuando digo el panorama musical chileno me refiero naturalmente a un panorama musical que para nosotros es interesante, digamos, que es la canción con sentido, la canción que incorpora la poesía, y no solo la poesía, sino también la conciencia de la sociedad en que vivimos. Estoy de acuerdo contigo, de todas maneras, creo que hace 20 años también, y que eso es resultado de otros cientos de años, ha habido una emergencia de que lo femenino pueda contar el mundo, pueda mirar el mundo y contarnos, reconociendo también que hay una herencia, yo creo, principalmente en nuestro territorio, como dices tú, que es distinto, está toda esa línea de la poética árabe, como los poetas árabes del amor, que entonces ahí hay una herencia femenina muy grande, el rol de la mujer como cantora que llega desde lo árabe acá, que es muy distinto a otros países en donde no se concibe, esta mujer con la guitarra como capaz de nombrar, como te decía, el mundo desde lo sensual, de esta unión del amor sensual divino en una gran fuente, que somos herederas. La cantora, obviamente, es una herencia de aquello. Y también la mujer, yo creo que desde los tiempos más antiguos, es la que estaba cantando las canciones de cuna, los arrullos, los ananáis, y entonces hay una herencia, hay una herencia de una transmisión a partir de la ternura del canto, de la voz, de la educación, de, digamos, como del agua, de la leche. Hay ahí algo que yo siento que la mujer, obviamente todos los seres humanos somos portadores del oficio del canto, pero hay algo ahí, yo siento, y que tiene que ver que responde también a una secuencia histórica, tanto a nivel local como territorio, a nivel también mundial, en donde el mundo, digamos, tiene que ser, está siendo visto, pensado, cantado, grandes pensadoras hoy día, o sea, músicas teóricas, biólogas, están dándonos, en el fondo, pistas de cómo vamos a enfrentar los conflictos en este tiempo, como de nuevos paradigmas que estamos atravesando como humanidad. Entonces, la voz de las mujeres hoy, y ya hace tiempo, hace un tiempo largo, se está haciendo presente, urgente y necesaria, yo creo. Sí, bueno, yo creo que es interesante, nosotros también estamos en un diálogo que llega a una comunidad, a una comunidad escolar, lo cual no quiere decir solamente estudiantes, sino también apoderados, vecinos de la villa, en general lo que conforma una comunidad que se estructura en torno a un colegio, que es una comunidad extraordinariamente interesante, pero en la cual es una comunidad educativa, donde todos, donde todos, de alguna manera, entendemos, donde todos intercambiamos, intercambiamos información. Entonces, porque lo que tú dices es súper interesante, porque si pensamos, bueno, en el aspecto político ya sabemos que hasta hace muy poco tiempo, en tiempos históricos, digo, hasta muy poco tiempo, las mujeres estaban luchando por el derecho a votar, digamos, parece, hoy día nos parece una cosa impensable, pero sin embargo esto sucedía, bueno, yo estaba vivo cuando votaron las mujeres por primera vez, y no tengo 300 años todavía. Entonces, hay que pensar en todo, de hecho, y tal vez no se sepa, en el teatro europeo, en la época de Shakespeare, por ejemplo, que tampoco es hace tanto tiempo, las mujeres no podían actuar, y los roles femeninos los hacían hombres. En la música napolitana del 600, del 700, tampoco podían participar, sino que las voces femeninas las hacían castrados, digamos, cantantes hombres. O sea, la barbaridad a la que ha estado sometida la mujer en el arte también, y de alguna manera la postergación permanente. Se estudia y se sabe poquísimo de la historia del rol de la mujer en las artes en general. ¿Para qué hablar de la ciencia, digamos? Pero bueno, ha habido una, ha habido, para bien ha habido esta explosión, aunque todos sabemos que la cultura toma tiempos mucho más, toma tiempos mucho más lentos, digamos, que los cambios, tú puedes cambiar una ley, pero que esa ley se haga carne de la cultura de un país toma muchos años, a veces generaciones. Sí, pero como dices tú... Esta ley árabe me interesa, porque tendemos a identificar a los árabes como los grandes opresores de las mujeres, digamos. Me interesa este tema que pusiste en la... Ya, dos cosas. Primero, tomando un poquito, antes de entrar a eso, tomando un poquito lo que me dices tú de esto, la comunidad educativa y esta referencia como al teatro europeo, medieval, con donde a la mujer no se le permite asumir ciertos roles, yo creo que ahí hay, claro, hay un tema inmenso que tiene que ver con un sistema que se instala, en donde, digamos, saca a la mujer de los roles, digamos, protagónicos, sean políticos, artísticos, religiosos, filosóficos. Pero es muy desafiante y pensar que siempre estuvieron presentes, de todas maneras, ¿no? Que la historia finalmente también es contada por lo masculino. Entonces, creo que ahora, por ejemplo, a mí me pasó que vi hace varios años este hallazgo, un hallazgo arqueológico de Perú, que es alucinante, que es el hallazgo de la mujer de Cabo, o la señora de Cabo, que es al norte de Perú, que es increíble porque nos lleva, en el fondo nos disloca también el pensamiento que, porque ella es encontrada, digamos, como una sacerdotisa, tiene toda la piel llena de tatuajes, está rodeada de otras muchas mujeres con objetos de poder. Entonces, ahí nos está, claro, siempre se dijo que el hombre, ¿no? Es el mediador entre lo divino y lo humano, y claramente no es así. Ahí cada vez van apareciendo más indicios, más hallazgos, descubrimientos en que nos dicen que no ha sido así, que la historia no ha sido bien contada y que obviamente ha sido negada, perseguida, y ya sabemos, digamos, siglos de estrategias para silenciar aquello. Eso por un lado porque creo que una comunidad educativa tenemos que volver una y otra vez a ver esos hitos, ¿no? La Inquisición, este libro hermoso que fue estudiado por las tesis también de Federici, Calibrán y la bruja, que nos dicen que durante muchos siglos hubo estrategias, pero muy concretas, para cortar aquellas prácticas de sensibilidad que las mujeres realizaron para poder mantener el conocimiento, la salud, poder estar en la pedagogía de cómo funcionar como comunidades. Entonces, ahí el canto entra en ese orden de la sensibilidad que fue cortada. Entonces, ahí hay un montón de prácticas que tienen que ver con eso y el hecho de que hoy día las mujeres estemos cantando, estemos mirando el mundo, pensándolo a través de todos los oficios y estando como, digamos, en primera línea también, es una secuencia histórica que es maravillosa y hay que estar consciente. Y ahora, sobre lo arábico que me dices tú, estuve justamente leyendo un libro, lo que si quieres lo puedo traer para mostrarlo, de hecho. Después lo mostramos porque recomendamos libros también. Ya, ¿lo te voy a buscar? Se llama Querer a quien yo quiero y es el libro de una recopilación que hace el prólogo, es muy lindo, de Max Salinas con Micaela Navarrete y ponen ahí cómo este linaje de lo arábico, poético, espiritual, de los poetas sufistas. Hay un legado muy, muy grande en donde la mujer... Viene de los persas, claro. Exacto, en donde la mujer cumple un rol fundamental que tiene que ver con lo amoroso. Y de decir lo amoroso, de tener el permiso, por decirlo, que esa práctica sensible no fue cortada y porque es dentro de, digamos, de las herencias de la cultura, de la cultura arábica. Entonces hay ahí una preciosidad de versos de la mujer en donde se trenza también este canto amoroso, pero que se le da el título muy bonito de Querer a quien yo quiero, porque siempre hay un secreto en donde lo divino, lo mundano, solo la mujer sabe a quien ama. Y esta es una recopilación del investigador, ¿cómo se llama? Leonardo Lenz. Ah, sí. Él toma todo este repertorio maravilloso de tonadas, principalmente de versos, en donde se da cuenta de cómo llega a la cantora, campesina y urbana de nuestro territorio llamado Chile, llega esta herencia de este canto arábico y que eso lo hace único, digamos, como esta figura de la mujer a los otros lugares que fue lo que comenzaste diciendo tú, ¿no? ¿Por qué acá en este país denominado Chile se da esto más fuerte quizás que en Colombia? Quizás no, no lo sé. Parece que sí y es bonita esa aposta histórica que en ese libro que nos narra en un prólogo precioso, Maxalina, reconociendo eso. Fíjate que en este sentido puede que haya nuestro mestizaje, son siempre terrenos súper apasionantes, digamos, que en nuestro mestizaje se hayan potenciado esas cosas porque la cultura mapuche es matriarcal, es muy matriarcal. Entonces es posible que habiendo... Los españoles que llegaron aquí al principio no eran europeos, eran árabes. Venían saliendo de ocho siglos de... Ya no se puede hablar ahí de dominación. Venían de una cultura completamente islámica y completamente árabe. Entonces, claro, y los árabes fueron los que mantuvieron los periodos más oscuros de Europa. Fueron los árabes los que hicieron la conexión con la filosofía griega y con la ciencia, con la medicina. Se pudo estudiar gracias a los persas, digamos, al islamismo. Y fíjate en la manera de cantar, no solo en Chile, no solo en Chile, sino como cantan los puertorriqueños, por ejemplo, que mantienen raíces muy intactas ahí. Son muy flamencas, con melismas, con manera de cantar que tiene mucho que ver con el canto. Con el canto flamenco, que es la herencia árabe de España también, maravilloso. Entonces, es importante esto que tú dices. Incluso se habla de una cueca que ha ido desapareciendo. Víctor Jara cantaba mucho con melismas árabes. No canto por cantar. Hacía mucho el melisma. Y hay una cueca que a nosotros siempre nos reímos mucho en el panchosazo, porque de estos términos doctos hacen, de la cueca melismática, digamos. Que es una manera de cantar muy flamenca de la cueca. ¿Tienes algo relacionado con eso, no? Musical, mira, más que probablemente, o sea, las escalas entran mucho, digamos, como en muchas canciones, quizás como arábica, pero principalmente que hable sobre la herencia arábica, por ejemplo, no. Porque hay temas, por ejemplo, no sé si tú conoces la... Mientras hablabas me acordaba de La Gallera, por ejemplo. Que tiene unas canciones hermosas de unas cuecas en donde hablan los turqueros también, como de esta herencia arábica. Pero tengo una cueca que estaría como en este tema, que quizás me gustaría compartir, porque tú me hablabas como esto de lo fascinante del mestizaje. Y creo que dentro de lo que estamos, obviamente, atravesando tiempos bien complejos, como humanidad, y hay tanto choque como de la migración, lo que ha causado las aberraciones realmente que nos llegan las noticias tan fuertes. Y la importancia en el fondo de cuando dicen, no, que los pueblos originarios, que las peleas, como de que tú eres esto, no, tú eres Wink, tú eres... Como también, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que ponernos hoy día? ¿Dónde tenemos que ponernos hoy día en este cambio de paradigma que nos está haciendo invitaciones que no sabemos cuáles son? ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar este siglo? ¿Cómo sentirlo? ¿Cómo volvernos a mirar? Como eso. Entonces creo que hay una necesidad de retornar como a quizás las alianzas en el fondo. No sé, no sé si eso puede ser, pero las alianzas mismas de las distintas mestizajes, de las distintas naciones, como no sé si en los antepasados generaron alianzas ni de qué manera habría que entrar a estudiar eso, las migraciones y los mismos nómades, cómo iban haciendo alianzas para poder, en el fondo, sobrepasar también las dificultades, pero creo que hay una llamada ahí. Y esta cueca habla de la presencia africana, de la presencia africana también en nuestro territorio, porque, bueno, me acordaba cuando me hablabas de lo árabe también, el libro hermoso de Luis Levert, que es... De Luis Levert, perfecto, sí. Para que lo sepa también la comunidad del colegio, hay un libro precioso, que lo escribió la voz, digamos, de Santiago No Extremo. Y bueno, el Lucha ha colaborado con nosotros mucho en el colegio, ha hecho clases también. Buenísimo, bueno. Así que, bien conocido. Este libro que tiene, maravilloso, De la noche bajo las estrellas, en donde es una novela histórica y imaginaria, pero que nos habla, ¿no?, de lo árabe, de cómo se mezcla y se encuentra en Valparaíso. Y para que ustedes sepan, ahí la comunidad que está escuchando del colegio, para en el año 1700, más o menos, un poquito menos del 10% de la población de la región de Valparaíso era africana. Y no es la misma, las mismas rutas que venían del norte, es decir, del Callao, que sí, sí, nos asientan, por ejemplo, la nación que hoy, africana, que hoy vive en Arica. No, estas otras líneas eran incluso, eran ilegales, ilegales por la corona, digamos. Entonces, que no estaban insertadas dentro de las institucionalidades y los decretos de la corona, pero se metían, venían de Guinea, fue una ruta que venía de Guinea, que cruzaba el océano, todo el Atlántico, llegaban a La Plata, cruzaban toda la Pampa, y si no fuera poco, después de todo el océano, la Pampa cruzaban la cordillera y llegaban a la región de Valparaíso. Se cuenta que llegaban a Quillota, que tiene microclima, y que se asentaban ahí, y ahí, claro, ¿qué pasó? Como nos contaba Luis Leber, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres y mujeres de una africanidad, negritud poderosa y maravillosa, cuando se les quitan los grilletes, construyen un tambor? O sea, la música nos renueva, y cuando creemos que vamos a morir de lo que sea, la posibilidad de tener un tambor, tener nuestra voz, y cantar nos revitaliza y nos da esperanza. Entonces, esta canción habla de eso. Ah, qué bueno. Habla, se llama, de hecho, Cueca Afro, reconociendo también a la cueca como, bueno, no podemos ser el único pueblo en América, Latinoamérica, que no reconoce que su música tradicional, folclórica, popular, no fue cruzada por lo africano. O sea, todo el resto sí lo reconoce, nosotros no. Sería lamentable. Los chilenos somos únicos en algunas cosas que ya sabemos que tenemos que dejar de vivir, que tiene que ver muchas veces con el racismo, el clasismo y todas esas cosas que no nos aportan nada en este tiempo, ni en ningún tiempo. Claro, todo lo contrario, nos limitan, nos cierran posibilidades, nos empobrecen. Exactamente. ¿Le vamos entonces con la canción Cueca Afro? Eso. Dale. Caramba, mi negro zambó, aquí sí hay sangre africana. Caramba, mi negro zambó, en nuestras venas tú corres. Caramba, mi negro zambó, aquí sí hay sangre africana. Caramba, mi negro zambó, aquí sí hay sangre africana. Caramba, mi negro zambó, aquí sí hay sangre africana. Caramba, mi negro zambó, aquí sí hay sangre africana. La historia no se olvida, caramba, queso en el cuero. Que suene el cuero, sí, caramba, tambor chileno Que toque el carnaval, caramba, de nuestro pueblo Que vuelva el carnaval, caramba, de nuestro pueblo Ya se acabó la siesta, caramba, de la sangre negra La ra 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 la irandara, irarara. Muy buena, 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 buena. Sí, bueno, estaba pensando mientras te escuchaba lo que es la fuerza del mestizaje, que es una... fíjate que de alguna manera los pueblos o los países donde ha habido más, donde han pasado más inmigraciones, donde han pasado invasiones también, por ejemplo, yo pienso en lo que es todo el sur de Europa, con este intercambio, con este intercambio que tuvo con África sobre todo, pero también con el oriente, el cercano oriente, las cruzadas, toda esa historia, además de historia de violencia, que son al final historias de poder. Las cruzadas no eran... tenían un pretexto religioso, pero eran guerras de conquista, eran guerras de conquista. Y por eso hay muchos árabes rubios, de ojos azules y todo, porque los normandos que vivían en las cruzadas se instalaron, se instalaron en el Líbano, en fin, en tantas partes. Y son gente muy linda. Son sangre mezclada que enriquecieron la belleza humana. Ahora, yo siempre recuerdo ahí una anécdota de Humberto Eco, el gran semiólogo italiano y novelista, además, tremendo novelista, que tenía una columna semanal en una revista en Italia. Y hizo una columna sobre la preocupación que había en Italia por la inmigración africana, porque tú sabes que el Mediterráneo se ha transformado en una situación de inmigración terrible, 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 donde tratan de llegar a Europa la gente de los países más pobres y mueren por centenares en las aguas del Mediterráneo, después no los dejan entrar, hay una situación ahí de un drama humano de dimensiones inmensas. Entonces, él decía, me han preguntado mucho, ¿qué va a pasar con Italia si nos llenamos de africanos? Entonces, dice, bueno, yo diría que no nos preocupemos porque vamos a ser hermosos como los sudamericanos. Claro. Y que es una respuesta fantástica. No hay que tenerle miedo a la diversidad, porque la diversidad te enriquece. Claro, y también reconocer que muchas veces los mismos movimientos de migración, o sea, escuchaba el otro día a un hombre africano, que no sé de qué país, pero hablaba también por el tema de la migración. Y él decía, o sea, hay que ir también al origen siempre, yo estoy de acuerdo con él, o sea, ¿por qué está la urgencia de tener que trasladarse también? O sea, ¿qué es lo que ahí está pasando que se necesita trasladar? Y también, como lo que decías tú, ¿no?, de las cruzadas y todo eso, también es importante tener en claro que todo ese mestizaje antiguo, y quizás el de ahora está más claro en las cruzadas y todo eso, pero que corresponden también, o sea, a lo territorial del poder, pero lo que quiere, digamos, hay una forma de pensar que siempre quiere, a veces, o sea, ponerse por sobre la otra, ¿no? Como pensando en la misma conquista de América, las cruzadas, cómo estos pensamientos religiosos, estas formas de ver el mundo, estas formas de concebir las economías, estas formas de concebir la vida del día a día, se imponen sobre otras y necesitan extirpar también un montón de cosas. Y entonces, bueno, hay que ir poniendo en la balanza, y yo creo que ustedes que tienen un colegio, creo, o sea, que es inmensa, es inmensa realmente la educación, como de ver los procesos históricos para poder hoy día pensar cómo hacemos en el fondo, ¿no? Cómo todo lo que ha pasado, todo lo que ha sido las secuencias históricas, y nosotros en este momento siendo parte de este ensamblaje de secuencia histórica, histórica, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces creo que qué bonito, qué labor que hacen ustedes, y bueno, ojalá que esta canción que les canté, o lo que estamos conversando pueda también ser semillas de atención. De atención, de abrir ventanas, en eso trabajamos. Eso. Trabajamos en abrir ventanas. Abrir ventanas. Siempre hay, siempre hay, lo interesante casi siempre, y para nosotros los que trabajamos en la música popular, de raíz popular, es un desafío permanente, porque hay algo que conservar, y hay algo que romper, siempre. Siempre hay algo que, yo no sé cómo lo ves tú desde tú, tú eres de una, bueno, ya no, tú eres de una generación bastante posterior a la nuestra, pero para nosotros fue súper importante el descubrir, descubrir lo indígena, no como insectario, porque también siempre se ha visto, esto es increíble, no sé, yo veo, no sé, en Perú, tú vas al Museo del Oro, en Colombia y todo, y te maravillas de las cosas que hacían, pero los mismos descendientes, los mismos indígenas que hacían estas maravillas, hoy día están sometidos, son explotados, son abusados, son ignorados también. Entonces, no se trata de hacer vestidos solamente con raíz indígena, o sea, estaba viendo que el Magallanes tiene una camiseta, que yo lo celebro, tiene una camiseta basada en los diseños Ona, los diseños Selkman. Me parece fantástico como utilización, pero también puede ser caricaturesco. Nos encanta la artesanía mapuche, pero a los mapuches les llegamos con las fuerzas especiales. En fin, esa contradicción que hay. Nosotros descubrimos, de alguna manera, nuestra generación como que se fascinó con este descubrimiento de una riqueza que la teníamos ahí, que está ahí, y que no la sabíamos apreciar. Yo no sé cómo procesas tú ese... Y a la luz del siglo XXI, la situación indígena en América Latina tampoco es hoy la que era hace 50 años atrás. También hay un proceso de emancipación y de apropiación identitaria importante. Sí, yo creo que, bueno, este tema de los pueblos indígenas hoy están en boga y están entrando, digamos, a los distintos rincones de las conversaciones, de las disciplinas, como una necesidad, ¿no? Como de mirar, de reconocer de qué es lo que vamos a tomar de ahí. Creo que las políticas públicas se han quedado en el reconocimiento cultural, pero, entre comillas, cultural. Pero eso no sirve si no hay un reconocimiento económico, un reconocimiento político, histórico. Y aparte que, como dices tú, lo cultural muchas veces se queda en la forma. La gente termina comprando muchas veces, por ejemplo, la artesanía mapuche y las venden en un mall y hay cuantos intermediarios. O sea, claramente no es la forma. Pero yo siento que hoy día, bueno, soy bien radical en esto, porque si bien, o sea, si tengo, o sea, mi música se ha empañado mucho de todo esto, no he hecho canciones de lengua, digamos, en Aymara, en algunas, en Cunza, palabras, pero hace 20 años que yo he tenido una educación bien intensa con una mujer ecuatoriana, que ella es una mujer indígena del Ecuador, es artista y es chamana, y ella ha hecho un trabajo con, digamos, una escuela que se llama Escuela de Secretos, que es una escuela, y ahora que ustedes están en la escuela ahí, es una escuela que tiene que ver con volver a tomar los valores del chamanismo andino para la mujer, para el hombre también, como hoy en la ciudad, como una forma necesaria para retomar la sensibilidad, de el diálogo con los cuatro elementos, digamos, con la tierra, el agua, el aire, el fuego, como pilares, pilares éticos, estéticos, que sostienen nuestra vida. O sea, y cuando les digo estéticos, para los niños o los jóvenes que están hablando, me refiero al orden de lo sensible, de la experiencia sensible. Es decir, volver a tomar el agua, volver a dialogar con el agua. ¿Tú has trabajado harto con el agua? He trabajado mucho con el agua. Sí, llevo más o menos 15 años trabajando porque mi misma educación dentro de esto que te estoy diciendo, de estos conocimientos de los pueblos indígenas específicos a través de esta mujer y este linaje de Carmen, tuve muchas, muchas ceremonias a partir del 2001 hasta ahora, en donde veo cómo distintos pueblos dialogan con el agua, se les hacen cantos al agua, rituales en donde se deja de tomar agua cuatro días para educarte realmente y saber lo que es el agua. Entonces, esas cosas me han marcado profundamente y han transformado, me han reeducado de nuevo. Es decir, yo pude tener una educación, digamos, de una forma hasta el año 2001 y ahí comencé un nuevo ciclo transformador de educación que ha plasmado mi trabajo, que ha plasmado mi espíritu, mi forma de ser. Y finalmente estamos hablando de posibilidades de reeducar porque te descolonizan, digamos. O sea, aunque ese es un sueño que todos queremos, digamos, llegar, ¿no? Como descolonizarnos, pero sí, por eso es tan importante, para mí ha sido el trabajo del agua, como volver en la vida cotidiana, a dialogar con el agua, a cantarle el agua, a escucharla, saber que ella está ahí sosteniendo nuestra vida. Bueno, el diálogo que le llama el Nutram, que es el Mapo Ungun, es el diálogo, la conversación sagrada, digamos, con todo está en diálogo y es cosa de hacer un clic y entrar, ¿no? Entrar como a esa, como le hablamos, como nos hablamos entre nosotros. A mí me llama harto, bueno, me llama harto la atención esta capacidad suicida que tiene el ser humano y que ha tenido el ser humano y, digamos, también tiene que ver con el machismo, digamos, de esto de separarnos de la naturaleza. A mí me horroriza cuando hablan los que cuando ven un río calculan cuánta energía trae o le ponen precio, digamos. Y los que dicen que hay que hacer, no sé, represas y centrales de pasada y todo porque el agua del río se pierde en el mar como si se pudiera perder. Estamos perdiendo agua del río que va a parar al mar, pero por favor, si ese es su ciclo, ese es su ciclo natural. Entonces, lo que perdemos cuando pretendemos dominar ese ciclo y transformarlo además porque vamos generando muerte. O sea, cuando interrumpimos el ciclo de la vida y de la naturaleza vamos generando muerte y eso está... pero yo seguía esa cosa tuya con el agua. ¿Tienes una canción, sí, con eso? Ahí tienes dos. Dos, varias. Pero elige alguna. ¿Una canción para el agua? Sí, que tenga que ver con la temática del agua. Bueno, esta canción se llama Plegaria al agua o Décimas al agua. Y es una canción que compuse hace hartos años cuando ya vi esta realidad tan potente de cómo pueden convivir al mismo tiempo esto que dices tú, como ver que nosotros tenemos instaurado el código del agua, el saqueo, digamos, de separar como a la tierra del agua dos entidades que están en diálogo por antonomasia porque tiene que ser así, separadas de esa manera y toda la tala de bosque, qué sé yo, y ver cómo otros pueblos al mismo tiempo pasan días danzando sin comer a veces o para honrar al agua, para llamar al agua, para decir, o sea, esto es lo que tiene que estar al centro y una ternura y amor y pasión. Entonces, estas formas que conviven, y esa es la modernidad, ¿no? Muy increíble, que conviven y que hoy viven aquellas culturas en donde el agua es realmente algo sagrado y algo maravilloso, vivo, sensitivo, perceptivo, y por otro lado, esta forma que dices tú de ver al agua de una manera, de una manera, digamos, como... Utilitaria. Como un mercantil, como un objeto para comercial, un bien de consumo, sencillamente, y es interesante, ¿sabes qué estuve viendo? Y en los lugares donde ganó más el apruebo, esto se lo escuché a Rodrigo Mondaca, que es un dirigente maravilloso del agua, ya, en Petorca, y, ¿cuál otro lugar fue? Cabildo. Cabildo. El lugar donde salió más fuerte. El agua, yo siento que hoy es un lugar de resistencia, y es el lugar de emancipación. Si tú piensas, a comienzos del siglo, la guerra del agua en Bolivia, a cuatro meses de haber empezado el siglo del 2000, o sea, hay ahí algo, una problemática que, al mismo tiempo, es el lugar que nos puede salvar, como ese poema de Helderlin que dice, ahí donde está el peligro, está también lo que nos salva. La oportunidad. Exacto. Entonces, yo siento eso con el agua, y les voy a compartir a ustedes, jóvenes, niños, niñas, madres, abuelos, todo de la comunidad, esta es una canción que yo amo mucho, porque es al agua, a la cual amo mucho, y he estado activamente haciendo en muchos territorios, talleres, que se llama un taller canto al agua, donde hacemos una jornada de sensibilización al agua a través de los altares, canciones de distintas etnias para el agua, crear un canto al agua juntos. Entonces, esta canción me es muy significativa compartírsela, es una canción que hay que escuchar, porque es suave, es lenta, pero vamos juntos como en un río, como avanzando en un caudal con estas palabras y con este tejido de estas plegarias, o décimas al agua. ¿Cuántos serán los senderos que se abren sobre la tierra? Ya se acaba nuestra guerra, renace lo verdadero, van batallando serenos, el puma con la cascada, sus cantos son llamaradas, que han guardado los misterios, alientos en cautiverio, hoy no permiten la entrada, allá, 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 ahí, sí, 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 allá, allá, ahí, el agua no tiene bandos, brillan sus miles de versos, con o tal vez sin esfuerzo, la vida va levantando, el copihüe está rezando, con el rojo de la sangre, aguardado en sus estambres, el arte y sus recorridos, por eso al agua le pido, que sacie todas las hambres, ay, 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 sí, 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 ay, 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 tú ay, 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 ay. Puri mai mai, try, try, call, try, try, call. Siempre es un bello horizonte, está esperando por nosotros. Corramo como los potros por las laderas de un monte. Que el futuro sea pronte, hemos pulido los sueños. El agua no tendrá dueños y correrá en alegría a un pueblo con valentía. Regalará sus diseños. Ay, 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 sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Que bueno, que fuerte. Muy bonito. O sea, no sé, de repente uno dice bonito, pero claro. Bueno, esa es una plegaria, una plegaria al agua. Un poquito más que eso, digamos. Ahora, yo quiero, perdona, quiero destacar el hecho de que en esta conversa con Natalia y hemos tenido otras conversas interesantes en este espacio, que se advierta también todo lo que hay detrás de un cantor. que parece, no sé si a ti te ha pasado, pero a nosotros muchas veces nos preguntan, pero ¿ustedes en qué trabajan? Ustedes como si los músicos o los poetas o los pintores no tuvieran, fuera como una cosa así entretenida nomás. O la guinda, la torta. Detrás de cada cantor, especialmente de las mujeres artistas, hay un trabajo y hay un espesor cultural importante. Importante. Por eso también quienes aspiran, muchos de nuestros muchachos, nosotros no queremos formar artistas, digamos, que cada uno se forme y tome el camino, pero que se encuentre con el arte porque el arte le va a abrir estas ventanas hacia mundos que ni se imaginan. Sí. Y es mucho más barato que muchas otras cosas. El arte, la cultura, te producen satisfacciones, te producen viajes mucho mejores que cualquiera volar y sale mucho más barato. Pero también los que les interesa dedicarse a esto, sepan que es un camino que requiere de estudio, que requiere de reflexión, de profundidad. Tú, Natalia, hemos conversado harto de cosas tremebundas, pero en tu creatividad, en tu creación. Yo más o menos tengo la respuesta, pero cuéntanos tú, ¿dónde están tus herramientas? ¿Cuáles son tus paletas de colores? ¿Cuáles son los pinces? ¿Qué usas? Mira, ese, bueno, es un tema bien fascinante porque tiene que ver un poco con lo que dices tú, como qué es lo que está detrás y qué es todo esto que nos permite hacer el oficio que hacemos. Y yo creo que, como yo me lo he tomado, y esta también es una invitación a que lo miremos juntos a reflexión, a mí me parece que cuando yo entro a hacer una canción o un disco, me gusta pensar y moverme territorialmente. Es decir, en mi primer disco, donde está Décimas al Agua, donde está el primer comienzo del acercamiento a las guitarras traspuestas, o sea, ir a los territorios. Como artistas, tenemos que ser científicas. Es decir, necesitamos conocer, porque la canción es una posibilidad enorme de diálogo. La canción es una conversación. Y para poder hacer una canción, desde mi punto de vista, me gusta ir a un territorio, me gusta, si hay una historia del bosque nativo, por ejemplo, aprender cuáles son las leyes, cuál es la biología de un, qué es lo que sucede en la biodiversidad de un bosque nativo. Si voy a hablar del agua, estar en rituales del agua, cuál es el código de agua, qué está pasando en los territorios. Es decir, que esa intuición de ese sentimiento que está y que aparece como algo que nos conmueve y que sentimos que queremos plasmar en una canción, ahí hay un universo al cual tenemos que entrar. Entrar. Hay una intuición que tiene que llevarnos a movilizar, a movilizar, a hacer acciones en el mundo para poder generar de una canción un diálogo y una conversación y que la canción sea una posibilidad de poner temas sobre la mesa. Obviamente a veces podemos hacer canciones que son hermosas y quizás solamente puede hablar del sentimiento de amor y eso ya es infinito también. Pero es eso. Ahora, como dices tú, la paleta, yo siempre necesito el silencio. Muchas veces el silencio como una fuente de concentración para mí es vital. La guitarra, si tengo la guitarra, tengo el papel, tengo mis diccionarios. Yo trabajo con un diccionario muy grande y antiguo de sinónimos, de antónimos. Eso lo aprendí de una profesora cubana que a su vez lo había aprendido de Silvio Rodríguez. Porque, claro, tenemos las palabras, pero también es un tejido. Es como este tejido que vemos aquí, por ejemplo. Aquí es chipido y acá hay melodías. Hay cantos que los leen las mujeres. Como, ah, y bajan. O sea, en una canción cada palabra también, si está ahí es porque trenza, porque dice algo que nos va a permitir entrar en el corazón del otro, en el diálogo, sembrar aquello que nosotros creemos vital de compartir en una canción. Entonces trabajo con mis diccionarios, un diccionario también grande que tengo antiguo de rimas, por ejemplo. Ojalá con el piano y la guitarra para poder entender, con la intuición, con la intuición muy fuerte de que cuando hay algo que a uno lo conmueve, uno tiene que estar atento también. En la vida tenemos que, o sea, una de las primeras enseñanzas es la atención. Y para la canción la atención es fundamental, porque nosotros vamos por la vida y necesitamos estar muy atentos y atentas para ver los indicios, para ver los gestos, como hablabas tú, Jorge, lo que se levanta y lo que cae. ¿Qué es eso que como ciudad, como seres humanos, como familia estamos levantando y que estamos queriendo votar? Ahí está lleno de señales que tenemos que poner atención, porque son cosas que hoy día están, digamos, como siendo la cultura o construyendo la cultura que somos. Y yo creo que una cantora o un cantor tiene que traducir y leer lo que no ha sido escrito. Hay una figura muy linda, que ojalá la puedan ver, que es parte del libro gigante de Felipe Huaman Poma, un inca que creó, digamos, un archivo de unas crónicas que estuvieron perdidas durante más o menos 300 años y narra todos los oficios y las formas de vida del incanato. Es una maravilla. Y hay una imagen que a mí me parece fascinante en esto que planteaba Jorge, que es el poeta astrólogo agricultor, la poeta, agricultor, astróloga. ¿Y qué está haciendo hoy? Ese es un mismo personaje. Es decir, cuando uno es artista, uno tiene que conocer la tierra y el cielo, astróloga y agricultor. Uno tiene que tomar esas dos fuerzas, uno está en el centro y hay que mirar y entrar en el diálogo con el universo y con la tierra para poder hacer el oficio desde una responsabilidad, desde un conocimiento, desde una sensibilidad, desde una totalidad. Entonces eso es ciencia, eso es arte, eso es espiritualidad. Lo que pasa es que como estamos en este tiempo hemos separado todas las ciencias, como nos decía Jorge, a partir de la modernidad, del proyecto de la ilustración, la razón del hombre, todo lo puede, el ser humano todo lo puede a través de su mente y lo que podemos pensar, todo lo podemos pensar y esa es la verdad, ¿no? Y nos separamos de la naturaleza. También como nos separamos de la naturaleza, separamos las disciplinas. Yo soy esto, soy artista, soy cantora y entonces las otras cosas no, pero en el origen la filosofía, por ejemplo, tiene que ir de la mano con la música y ustedes ahí tienen una labor, me imagino, de integrar también las disciplinas que son necesarias en este momento, porque como está el mundo tenemos que conocer, necesitamos, encima, puertas de una constitución, es decir, no podemos no saber sobre las políticas de medio ambiente, de género, cuáles son los referentes, todas esas cosas y yo siento que en esa paleta de colores que me dices tú, Jorge, como tiene que estar, tenemos que ser capaces de incluir desde las cosas que nos apasionan las distintas ciencias, los territorios, las historias, para poder desde ahí estar en ese guaman poma, ese poeta astrólogo, agricultor, en ese centro. Y mediando todo además por nuestra capacidad de sentir. Por supuesto. Y ese es el gran aporte en mi entender la gran necesidad que tenemos de una sociedad más femenina, porque esa capacidad de sentir es la que nos humaniza, digamos. Y hemos durante siglos anestesiado nuestra capacidad de sentir por falsos corajes, por falsos utilitarismos, en fin, por toda esta cosa de vivir preocupado del poder al final. Exacto. La sensibilidad. Claro. Ni siquiera el dinero, porque el dinero no es más que una forma que toma el poder, Dios. Y esta fiebre de poder de dominar a los otros, de dominar a los hombres, a las mujeres, en fin, esta enfermedad que ha afectado al ser humano tan profundamente. Bueno, estas etapas, esta pandemia, esta etapa histórica que estamos viviendo, esta irrupción, esta irrupción de la periferia también, la irrupción de las mujeres, pero también la irrupción de los postergados de siempre, de los que salen a la calle y lo que piden es dignidad. Eso es muy bello. Es muy bello, pero también son momentos de la historia de la humanidad que nos dan oportunidades de pensar la vida de otra manera. Totalmente. Y como dices tú, de sentirla, porque la sensibilidad aquí está en juego. Claro, claro. y mediar, mediar todo a través de nuestra sensibilidad, no solamente de nuestra razón. Bueno, Natalia se nos, pucha, se nos, vamos a completar una hora. La completamos ya en realidad. Sí. Pero, pero pucha, yo te agradezco muchísimo. Esperemos de tenerte presencialmente apenas, apenas el ministro. lo tenemos pendiente. a los colegios, a los colegios, tenerte en, tenerte en el colegio y, y naturalmente, las puertas abiertas a la, a la colaboración. Eh, ha sido, no sé, yo te dejaría, te dejaría a ti este último, esta despedida, porque, me temo que te he forzado de alguna manera hacia mis intereses. y, no me parece justo. No, ha estado un diálogo muy fiel. Me dejas a mí como para ponerle un tema o para cerrar? O sea, para cerrar y, para cerrar y, claro, y elige tú un tema. Ah, ya, ya, ya. Si quieres que terminemos con el, con lo que estás haciendo ahora, este disco que vas a sacar, en fin, bueno, lo que tú quieres. Ya, a ver, ¿con qué podríamos terminar? Porque hemos hablado de la migración, hemos hablado del agua, bueno, hablemos de, de, ahora que tú estabas hablando de la, de la emancipación, de las periferias, de, del estallido, y todo lo que estamos atravesando, de que, que viene, que explota el 18 de octubre. Esta canción es una canción que, que vamos a lanzar probablemente en una semana y media más, por los, por las, ¿cómo se llama?, plataformas digitales. Es una canción que se llama Domo Mamul. El Domo Mamul, son las esculturas de roble, de madera, que me dan ganas de ir mostrando todas las cosas que hablábamos, la figura de Mopompom, de todas esas cosas, pero bueno, que son, quizás las van a, pueden reconocer porque fueron las esculturas, una de las esculturas que se levantó en la Plaza de la Dignidad. Sí, sí. Ya, que se levantó ahí junto a, a una, una, una reproducción de, del chamán de Tilama, y una espíritu de, de Segnam, entonces se alinea, digamos, como, estos cuerpos de madera de los pueblos originarios que en sí mismos representan, representan también culturas milenarias y, 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 la Plaza de la Dignidad, por eso me, me parece tan hermoso este gesto porque, al levantarse estas esculturas de madera, en la Plaza de la Dignidad, en, en el proceso de, 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 de la recuperación, de la emancipación, de las demandas, de la unión, ocurre ahí algo muy lindo porque se transforma ese espacio en un altar, es decir, se transforma en un altar de los pueblos originarios, un, de, de, de una espiritualidad diferente y, claro, por un, entonces, hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que cae? ¿Qué es lo que se levanta? hablábamos al comienzo, que tú decías, eso, eso, para nosotros, ahí hay algo de la pedagogía, entonces, quizás, caen, caen, un montón de, de héroes patrios, ¿no? que se han, que han caído de las, sus esculturas, Almagro, ha caído, Pedro, Pedro de Valdivia, y se levanta estos altares de este Domo Mamul, y ahí hay una, hay un gesto de este tiempo, de este Pachacuti Warmi, porque, de este cambio de tiempo, de, de, de que ya 400, cientos, 500 años, comienza algo nuevo, y que es una figura femenina, porque, lo Che Mamul es la gente de la tierra, pero en este caso es ella, es una Somo Mamul, entonces, al levantarse este cuerpo femenino, que corresponde al origen de la figura de la mujer de los, de la cultura mapuche, y cuando se levanta esto, se transforma un espacio normal en un espacio sagrado, entonces, esta canción, se llama así, Somo Mamul, y, intenta, leer, hacer una lectura emocional, no racional, 100% emocional, y de la sensibilidad, que a mí me estremeció, cuando un día de diciembre, después de marchar todos los, casi todos los días en la plaza y la dignidad, pero fui un día en la mañana, siempre llegaba en la tarde, entonces, pude estar frente a frente, y me di cuenta que habían levantado este domo Mamul, ya encontré unos restos de hojas de coca, de maíz, de tabaco, entonces, eso me estremeció profundamente, y me puse a investigar, sobre estas figuras, llegué al colectivo, que fueron quienes las pusieron, colectivo Pijam Mamul, y se las voy a compartir, se va a lanzar, en dos semanas más, grabó Manuel García, junto, junto conmigo, y otros músicos, entonces, es una canción, la tengo mucho cariño, por, porque fue algo que me estremeció, que, que representa también, una memoria, que vuelve hoy día urgente, a levantarse para, para la dignidad, para una forma de educación, y fíjate, y yo pienso para terminar, que ahora es el tiempo, en que, tenemos que, dejarnos educar, por, hombres y mujeres portadores, de, las tradiciones, de los conocimientos, indígenas, creo que, ese es el momento, que, que tenemos que, abrir. y si vuelvo otra vez, es porque el mismo sol, ha venido a encender, esa luz, para ver, en la plaza, brillar, el altar, que el pueblo, ha vuelto a levantar, en el centro se ven, las banderas de ayer, que vuelven, que vuelven a flamear, calendarios, del sol, somos mamula, y estas, que a tu lado, también, de tilama, el chamán, sus raíces, están, en el centro se ven, y en sus ojos, de madera, la alameda, y en sus vientres, brota, nuestra primavera, y en sus pechos, las manos, ruegan, la plegaria, del pueblo, regresa, la plegaria, del pueblo, regresa, la plegaria, del pueblo, regresa. Y si vuelvo otra vez es porque el mismo amor ha venido a encender norte y sur en el centro a la dignidad. Al marchar el pueblo ha escuchado la tierra en el centro se ve y en sus ojos de madera la alameda y en sus vientres brota nuestra primavera. Y en sus pechos las manos ruegan la plegaria del pueblo regresa, la plegaria del pueblo regresa, la plegaria del pueblo regresa. La plegaria del pueblo regresa, la plegaria del pueblo regresa, la plegaria del pueblo regresa. Y como te decía, te esperaremos cuando podamos volver a ocupar el territorio físico del colegio. Creo que todo el cuerpo docente, todos los auxiliares, toda la gente que hace posible esto y sobre todo la comunidad que gira en torno a un colegio, vamos a estar felices de tenerte, de invitarte. Yo estaré feliz de ir para allá a compartir distintas experiencias. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo para ti Jorge, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por aceptar. Bueno, despedimos este nuevo ciclo, el ciclo del sol, con el que estamos ya cumpliendo varios meses de encuentro con la maravilla de gente que tenemos. No solamente en Chile, hemos hecho entrevistas también a mucha gente de afuera y esta aventura del conocimiento y del sentimiento sigue adelante y busquemos en esa aventura las satisfacciones que hemos estado buscando durante tanto tiempo en cosas superfluas. Un abrazo grande. Otro abrazo. 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 No serán sabias y tantas heridas, tantas heridas Muerte que no se teme, no da más vida, no da más vida No da más vida, sí, cautela fina, cautela fina Es pida quien más ofrece, mejor se inclina, mejor se inclina Mejor se inclina, sí, aprisionada y aprisionada Pena que se hace canto, es consolada y es consolada Quien no escucha consejo, no llega viejo, no llega viejo No, 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 no Gracias por ver el video